Jaku ayunka manadimar Maipi huayunka kazan Natalia Puno tapia duña Vilma juasimpe Jaku jaku Natalia Nuevamente Llega tu grupo Mas Winner Con las cocas De todos santos A mi vocalista Ay palomita Le dicen el ancho Pero más feliz A mi vocalista Ay palomita Le dicen el ancho Todos santos chamo Ay palomita A mi vocalista A mi vocalista Ay palomita Ay papacharina A mi vocalista Ay palomita Ay palomita Ay papacharina A mi vocalista Ay Con estas coca Con estas coca Con estas coca Llegamos Hasta pila pila Mique Alquile Sucre Con mucho cariño A mi vocalista A mi vocalista A mi vocalista Y vocalista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!